Oficial de la Copa Santander Libertadores, presenta este partido. Santander, tu pasión no tiene límites, la nuestra tampoco. Seguís a tu equipo a todos lados. En todos lados tenés hoteles de Despegar.com Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Aeropuertos Argentina 2000, es el lugar a donde llegan los sueños. Travel Ace Assistance, tu tarjeta de asistencia al viajero. Quedé al lugar que soñaste. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Espectacular ha sido el recibimiento para Colo Colo. Esperamos por Santos. Hoy tiene la reparación de una gran estrella, Paulo Enrique Ganso. Luego de seis meses se ha recuperado en una lesión ligamentaria. Hubo ya algunos minutos en el campeonato paulista. Enseguida presentamos a Rodrigo Hernández. Saludo a Diego La Torre, nuestro comentarista. Bienvenido. ¿Cómo va? Ahí está Jorquera, haciendo el calentamiento, tomando contacto con la pelota. Ven un grupo muy cerrado y a la vez abierto para los cuatro. Hoy Colo Colo tiene que sortear a un rival duro, durísimo, un equipo peligroso, que tiene grandes individualidades. Tal vez el empate entre Santos y Cerro Corteño subió la posibilidad de Colo Colo en este grupo. Tiene que aprovecharlo. A punto de aparecer Santos. Despegar.com cambió para siempre tu forma de viajar. Con tarifas más bajas que las líneas aéreas y las agencias tradicionales. Despegar.com te hace muy fácil comprar pasajes aéreos, hoteles y paquetes. Con Despegar.com podés realmente comparar entre todas las líneas aéreas y elegir la que más te conviene. Cada día millones de personas eligen Despegar.com. La agencia de viajes número uno en América Latina. Aquí lo vemos a buen salida. Y ahora el ingreso de Santos encabezado por Neymar. Extraordinario futbolista. Con un futuro cercano. Con viaje hacia el fútbol más caro del mundo. Allí está Santos en Santiago de Chile. Mientras la garra blanca repliega esa bandera. Tomados de la mano. Saludos a Santos. La formación de Colo-Colo para esta noche. Colo-Colo renovado a partir de la llegada de Gallego. Juega con Castillo en el arco. Gabión, Cabreras, Coti, Jerez. Mena, Salcedo. Ninguno de los dos tiene ese oficio de jugar allí. Veremos cómo se las arreglan. Fue en salida pared de Jorquera. Miralles. Cuarteto arbitral. Que está esperando por el saludo del respeto, de la cortesía. Como siempre señalamos. Así va Santos esta noche. En el arco Rafael. Pará. No juega Jonathan, el habitual titular en esa posición. Edu Dracena, Durbal, Leo, Adriano, Danilo, Elano, Ganso, Neymar, C. Eduardo. Saludos, Rodrigo Hernández, con las últimas noticias. Las novedades de Colo-Colo y Santos. Bienvenido. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas noches ya. Hay unas 35.000 personas. Un gran ambiente en el Estadio Monumental. Ayer se tenía pronosticada lluvia. El Tolo Gallego, el técnico de Colo-Colo, creía que podían aprovechar esta condición por el juego a ras de piso de Santos. Pero no se dio. Colo-Colo llega a este partido con dos desgarrados. Paulo Magaláez y Rodrigo Millar. El caso de Rodrigo Millar es más lamentable porque además de este partido, se pierde la gira a Europa. En que Chile enfrentará a Portugal en Portugal y a Colombia en Holanda. Edu Dracena y Andrés Scott y los capitanes en el sorteo con el árbitro principal. Sergio Pesota. Asistentes Gustavo Esquivel y Diego Bonfá. El cuarto árbitro es el chileno Jorge Osorio. Asumió Jaime Pizarro en Colo-Colo, la dirección general del fútbol. Así es, en un cargo de gerencia técnica, Jaime Pizarro para ayudar en algunas decisiones deportivas. Ya había ocupado ese cargo en la Universidad Católica el jugador que fuera capitán de Colo-Colo y también campeón en la Copa Libertadores de 1991, Jaime Pizarro. Muy bien, vamos al banco de los relevos de Colo-Colo, por favor. Sí, vamos con los relevos de Colo-Colo. El arquero es Francisco Prieto, también está Agustín Alayes, Álvaro Ormeño, Luis Pavés, Marco Medel y Daud Gazale. Una multitud en el Estadio Monumental. Conozcamos ahora los probables sustitutos de Santos. El arquero suplente es Araña y le siguen también sus compañeros Bruno Aguiar, Bruno Rodrigo, Posebón, Alan Patrick, Michael Leite y Keirison. Todo listo, todo preparado para el comienzo de este gran partido entre Colo-Colo y Santos. Decisivo para la marcha del grupo. Para encauzarnos a los octavos de final y tener definidos a los clasificados. Santos, el ok de los asistentes de los arqueros también va a dar la orden Pesota, mueve Colo-Colo. 14 años que Colo-Colo no le gana a un conjunto brasileño. Ya se juega por Foxport, Colo-Colo y Santos. En condición de local, el ítem que señalé anteriormente. Va a buscar la pará. Largo. La corrida era de ese Eduardo. Aquí está Paulo Enrique Ganso. Sí, Eduardo. Pierde el ano. Paredes. Falta de el ano. Tiro libre favorable a Colo-Colo. Lo toca feo desde atrás. Miralles. Sube Jerez. Lateral para Colo-Colo. Lo va a realizar el propio Ezequiel Miralles. Corquera. En retroceso. Con Andrés Scotti. Jerez. Corquera. Mingo Salcedo. Oh, el arquero no da rebote. Rafael. Igualmente en dos tiempos controló. Disperso en la mitad de la cancha, se lo nota Santos. Tratando de... Con Eduardo y con Ganso de enganche. En cara Paredes. Allí va Esteban Paredes. Desde atrás se le tiraba a los pies a Adriano. El rechazo amplio es de Durval. Lateral para Santos ahora. Muy bien, Rodrigo. Alcanzando el balón allí. De zurda. ¿Es zurdo? No, no. Tengo técnica ambidiestra, digamos. Pará en el lateral. Pará. Trataba de ubicar a Elano. Allí va Eduardo. Elano. Falta desde atrás. De Mingo Salcedo. Tiro libre favorable a Santos. Elano y Ganso juegan adelante de Adriano y Danilo. Un cuadrado allí pone Santos. Y viene abierto por la izquierda Neymar más adelantado. Por ahora no ha participado. De ninguna acción. El tiro libre para Santos. Suben los grandotes. Allí están Edu de la Sina y Durval. Ilano. Castillo. Hubo un partido esta tarde. Entre brasileños y chilenos fue. En el sudamericano sub-17 de Ecuador. Ganó Brasil. 2 a 1 en el minuto 88. Lamentable para el equipo chileno que había empatado en su debut frente a Colombia. ¿Cómo está el banco, Diego? Tranquilo, todo bien. Como nosotros que contamos con Travel Ace Assistance en nuestros viajes y podemos estar tranquilos. Muy tranquilos. Jerez. Jerez. Andrés Scotti. Cerca del Mena. El pase de Scotti es errático. Caía Miralles. No vio nada. Pesota. Nosotros tampoco. Neymar. Arranca Neymar. Mala entrega de Neymar. Jerez. Jorquera. Jerez. Miralles. Se la regala a Pará. Danilo. Me gustó Danilo contra Cerro Porteño. La igualdad en Vila del Miro. Hay un pujón. Sí, señor. De Scotti contra Elano. Tiro libre para Santos. Ahí lo vas a ver. Mirá. Qué buena carga por atrás. El tiro libre para Santos. Es muy lejos del arco. Espera a Eduardo. Elano tiene un cañón en el botín derecho. La orden de Pesota. Se suma Jorquera a la minibarrera. Allí va Elano. Gol. Gol. Dos antes. Espectacular cañonazo de Elano. Inolvidable disparo. Imposible para Castillo. Colocó los 0 santos. Uno 50 metros más o menos. La distancia excepcional. Y desde esta distancia hace que uno sospeche de Castillo. Y de atrás la vamos a poder ver mejor. Se le mueve en el tramo final. Se le mueve hacia la derecha a Castillo. Que lo implico en el gol. Desde tan lejos. Castillo lleva una parte de la responsabilidad. Después. Toda de Elano. Trata de responder. Colo, colo. Jorquera. Ah. El rechazo. De Edu Dracena. Allí forcejea Paredes. Conecta a Bingo Salcedo. Despeja a Edu Dracena. Se Eduardo. Está fresca la noche. Santiago. Santiago. Rodrigo. Sí. Menos de lo que se esperaba. Hay unos 14 grados. Seguramente esto bajará rápidamente. Lo digo por la indumentaria de Santos. Muchos de los jugadores con quizás misetas que se adhieren al cuerpo. Que sirven mucho para soportar el frío. Sale Scotti. Llegué. Le iba a contar que llegaron a un acuerdo. Por eso Colo Colo está de negro. Cuando es el local y podría estar de blanco. Acuerdo de Caballeros. Por lo que Santos viste camiseta blanca. Y Colo Colo va de negro. Allí protesta el arquero Rafael. Algunos objetos han caído. Cerca del goleiro. El equipo Santista. Que lleva a Pesota a un costado. Sí, le hizo llegar el proyectil a Jorge Osorio. Son unos encendedores, ¿ah? Sí, señor. Hemos visto la tabla. Los encendedores. Hasta el momento con el triunfo de Santos. Cinco puntos juntos. Cerro Porteño. Los líderes de este grupo. Scotti. Leo. La deja salir. Es lateral favorable a Santos. El Peixe. Durval. Se le arrima Miralles. Neymar. Cavión lo marca. Se escapa Neymar, pero había un agarrón de camiseta de Neymar. Dice Pesota. Tiro libre. No, al revés. De Cavión la falta, dice el juez. Parecía agarrón mútuo. Y parecía primero el de Neymar. En cara Neymar se frena intempestivamente. Toca Elano. Y pelotazo es muy largo. Danilo controla Castillo. Gustavo. Sí. Fue el segundo gol de Elano en esta edición de la Copa. Ya lo había anotado de penal a Cerro Porteño. Y lleva nueve goles en el torneo paulista. Así lo vemos a Marcelo Martelote, el entrenador de Santos. Y el Indio que no se desinfle. Falta mucho todavía para terminar. Lateral que hará Jerez. Espera Miralles. Allí va lateral de Jerez. La eleva Mingo Salcedo se anticipó. Edu Dracena. Jerez. Jorquera. Jerez. Mingo Salcedo de lujo. Jorquera buscando de otra vez a Mingo. Pega Ampará. Pelotazo de Danilo. Que pica con mucho efecto a Miralles. Que igualmente alcanzó a dominar. Rechazó finalmente Edu Dracena. Sí, Eduardo. Pierde contra Cabrera. Jorquera. Buena pelota. Un poco largo. En realidad. Buen salida. No llega. Atrapa el goleiro Rafael. Buen salida en el último tercio de la cancha. Es extremo. Pero para finalizar allí con una diagonal. Neymar. Y ya se queja. Bastante esquilloso es este joven. Que tiene grandes condiciones. Traba Mena. No pudo maniobrar. Pablo Enrique Ganso. Danilo. Leo. Ganso. Neymar. Aguanta la carga de cabión. Quita Mena. Cabión. Miralles. Con todo va Leo. Se desvió. Van fue en salida. Le queda Neymar. Rebote en paredes. Lateral para el Peixe. Neymar le da al equipo muchísima habilidad de esa indescifrable. Pero le quita circulación. Casi nunca juega de primera. Leo. Neymar. La pierde. Buena marca de paredes. Se pasa a Corquera. Elano. Pará. Elano. Sí, Eduardo. Otra vez Elano. Persigue el balón Jerez. Lateral Colocolino. Sí, 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 sí. Se le fue al jugador de Santos. Lateral que hará Patricio Jerez. Mingo Salcedo. Fue en salida. Scotti. Gran gol de Elano. El gol de la semana, ya les digo. Para el 1 a 0 de Santos. La eleva Scotti. Paredes. Llega a Corquera. Muy libre. Corquera al arco. No, amagó. Qué bien. Se manda a Corquera. Gran, quité, gran. Impecable de Adriano. Para Elano. Cae ese Eduardo. La persigue Danilo. Uh, lo tocó. Un defensor de Colo Colo. Creo que fue Cabrera. Es durísima la salida, eh. Va a cobronar. Hay que ver si realmente lo tocó. A veces el futbolista cuando la pelota se le va larga y tiene pocas esperanzas de llegar. Antes la situación se tira. Una dañifa. Irreal. Miralles. No pudo Ganso. Lateral para Colo Colo. Orquera. Ganso. Pierde con Mingo Salcedo. Iris. Mina. El pelotazo para Fuen Salida. Lo va a esperar Leo. Centro de Fuen Salida. La cabeza de Durval. Cavión. Con el Neymar. Retrocedió Cavión con Scotti. Cavión cayó debido a un golpe de Neymar. Scotti. Se manda al uruguayo. Allí va Scotti con mucha prepotencia. Gustavo. Ahí Leo. Ahí Leo lo va a tomar a Fuen Salida. Cuando Fuen Salida está muy avanzado casi a la altura del área. Vamos a ver aquí. Hay un toque suave sobre el pie derecho, pero no es el motivo de la infracción. Allí va Colo Colo. Intentaba Miralles. Miralles. Danilo. Mingo Salcedo. Miralles. Miralles. Adriano. Danilo. Neymar. Se desprende Ganso por el sector central. Allí va Ganso. Escapa Ganso. El centro. Muy bueno para ese Eduardo. Está el gol. Está el gol. Está el gol. Se ha salvado Colo Colo cuando llegaba. Con grandes posibilidades. Neymar. En tres toques, un traslado. El autopase. Reconoció que no podía ir por adentro y fue por afuera Ganso. Y en espacios libres. Este equipo es demoledor. Gran salvada de Jerez. Allí está el entrenador de Colo Colo dando indicaciones. Preocupado. Lateral de Pará. Elano. Neymar. Carambola Neymar. Pará se la saca de encima. Leo. Le dio en mano. Leo escapó. Después en salida se manda Leo. La aguanta bien Leo. Allí toca para Ganso. Lo traban justo. Era Mena. Y es córner entonces. Favorable a Santos. Está el gol. Impactante. Sí. Es muy violento el remate pero el arquero reacciona muy tarde. Digo por la distancia. Acá vamos a ver que toma un rumbo la pelota en el final. Que se le aleja al arquero. Pero había demasiada distancia como para que el arquero no tenga alguna responsabilidad en el gol. ¿Cuántos metros ha recorrido esa pelota? Neymar se tira. Para mí se tira. Amarillo. Si considera que no es infracción es amarillo. Es muy frágil. Y siempre trata de engañar a los árbitros. No, no, no. No porque el toque ese no es el que termina tirando a Neymar. Es demasiado liviano. Él va premeditadamente a caerse. Edu Dracena. La tira afuera para que lo atiendan a quien. Adriano creo que es. Es un equipo, Santos, que cuando recupera la pelota, si uno no lo anticipa, o sea, si lo deja dar vuelta al futbolista que recibe, después la jugada se viene desarrollando. Y hay tanto talento en la cancha. Y habilidad. Talento en ganso. Y habilidad en Neymar. Que se hace incontrolable. Allí está el cruce con Maredes. No le pasó nada. Aparentemente a Adriano. Salvo que haya pisado mal. Edud Dracena. Arriba, ganaba Scotti. Jorquera. Pará. Pará Neymar. Ganso. Largo envío para ese Eduardo que estaba en offside. Raro que se piense en un pelotazo cuando la jugada todavía merece ser elaborada mejor. Transporta a Jerez. Miralles. En cara a Miralles. Busca su lugar en el área paredes. Jorquera. El arquero Rafael. Envía el córner. Advierte Colo Colo. Aquí estuvo cerca de la paridad. La distancia está. Por más que la pelota describa una palabra. El arquero justamente tiene segundos para reaccionar mejor. El centro. Vasco. Lío. Contraataque. Desa Eduardo para Santos. Buscando la Neymar. Cabrera. Cabrera. Jorquera le está pareciendo. Jorquera es un problema para Santos. Le está pareciendo a la espalda de los mediocampistas centrales. Y allí él dispone. Él decide. Jorquera. Vuelve a empezar con Cabrera. Scotty. Jerez. Mingo Salcedo. Gustavo. Cabrera. Espéreme que va Miralles. Cubre Edu Dracena. Mirado con el cartel. Sí. Sí. Llega con dos lesionados también el Santos. Con Jonathan que está contracturado. Y también tiene una lesión muscular a Rauca. Son las dos bajas del Santos para este partido. Miren. La folia seca. De Elano. Pero está estático el arquero. Como que la espera en un lugar. Y la pelota se le va abriendo. Y cada vez que lo veo me convenzo que hay más responsabilidad del arquero. Infracción de Dud Dracena que salió lejos. A buscarlo a Miralles. Tiro libre para el cacique. Tiro libre. No es un lugar para hacerle esta falta. Cuando el delantero está con la raya, con rivales alrededor. No. Allí se manda Ingo Salcedo. Cubre Danilo. Ahí lateral para Colo Colo. Da muchas indicaciones el señor Gallego. Sí, estaba bastante disconforme con la actuación de esos jugadores. El técnico Gallego que se cambió de banca porque... Le decía que se cambió de banca porque los técnicos de Colo Colo tradicionalmente se ubicaban en el otro sector del estadio. Llegó Gallego y dijo que quería que esa fuera la banca de Colo Colo para apurar a línea que corre por ese costado. Pero quizás puede ver mejor el partido desde ese sector. Colo. La eleva Rafael. Allí va a buscarlas Eduardo. Saltaba con él. Jerez. Y lateral para el cacique. Scotti. Buscándolo a Cavión. Persigue Neymar. Tocó Cavión para Fuenzalida. Y ahí sale atrás de él. El lateral, Leo. Scotti. Paredes. Marcado por Adriano. Recupera el centrocampista. Leo. Durval. Scotti. Cavión. Neymar la toca. Lateral para Colo Colo. Y el pibe ya estaba pidiéndola para Santos. Scotti. Cabrera. Scotti. Miralles. No pasó nada. No pasó nada. Leo. Danilo. Ilano. Ahí ya se está desprendiendo Danilo. Gran valor este Danilo. Aquí entrega mal el balón. Scotti. Mina. Jorquera. 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 Buena combinación. Allí va Colo Colo. Busca del empate. Miralles. Se tiró atrás Miralles aquí. En una combinación. En una combinación. Otra vez. Que tiene a Jorquera como protagonista. Jorquera nace sobre un costado. Pero después se va metiendo. Se interna en la cancha. Para recibir allí a la espalda de los mediocampistas. Rafael. Edou Dracena Falta de Miralles Vamos, vamos Vamos, Juga Las indicaciones de Marcelo, ¿no? Sí, Marcelo Martelote Que llegó ahora en esta misma Copa Libertadores a hacerse cargo del Santos Como interino, pero se está quedando aparentemente Luego de la salida de Adilson Batista Quien empató con el Táchira Perdió con Corinthians y se acordó su salida Se manda Leo Se la regala a Juan Castillo Castillo Allí va Paredes Adriano la desvió Es lateral Colocolino, apura Paredes Mina Espera el pase de Fuenzalida Que es el que la lleva Paredes Ganso Allí va Ganso No se acordará a Gio Moreno Claro, upside de ese Eduardo Por el físico que tiene la manera de llevar el balón Seguramente va a discrepar la torre conmigo O no Ganso está en condiciones de meter un pase de gol en cualquier momento Tienen que activarse mejor Las descargas para él Los jugadores que lo rodean Scotty Jerez Corquera Gas Garan velocidad contra elano Mete el pase en cortada No era para él No era para Paredes Igualmente remató Tiraba la diagonal, fue en salida Exactamente Y aquí está Ganso Paredes Jorquera Paredes La aguanta muy bien Cabrera Mingo Salcedo De largo el ano Al arco dale Mingo Mingo prefiera Paredes Fue en salida primero Jorquera, Miralles Ahí está, lo tiene Miralles El centro, el rebote En Adriano Miralles Se la regala el arquero Rafael Estaba Jorquera atrás esperando Un pase para que la jugada se renueve Incluso para desacomodar a los defensores de Santos Sin embargo Prefirió un centro Más avisado y más incómodo El partido es absolutamente parejo La iniciativa la tiene Colo Colo Que a veces no puede entrar ¿Por qué? Porque se van replegando Las líneas de Santos A partir de la mitad de la cancha Le deja manejar la pelota A los centrales Y a partir de allí el margen de maniobra es mucho menor Piden una camilla para retirarlo A Leo Sí, está caído El número 3 El lateral izquierdo de Santos Como le fue a Colo Colo En el torneo Chile En el fin de semana Este fin de semana Colo Colo venció al puntero Unió en la calera Entonces puntero Ya no está en el primer lugar Lo venció por 2 a 0 Acá en el Estadio Monumental Gallego solo ha sabido de triunfos Tanto en la Libertadores Como en el torneo Chile A ver qué le pasó a Leo Allí ya puede llamar el pie Y quedó resentido allí El tobillo Sí Acá no hay infracción de paredes Le ganan lícitamente con el cuarto Es un contacto Muy común en el fútbol Colo Colo Jugó el viernes, ¿no? Sí, jugó el viernes Acá en el Estadio Monumental A las 20 horas El Santos Derrotó a Botafogo Por 2 a 1 En el Paulista Muy bien Se retira Leo Momentáneamente Queda con 10 Jugadores Santos Bien lejos Se lo llevan No se no puede continuar Leo Está realizando la tarea de calentamiento Uno de los relevos El lateral de Danilo Complicado Camión Pierde con Ganso Neymar Neymar Le quedó atrás Eduardo Castilla Tanta revolución En Neymar Que a veces El dominio de la pelota No es el adecuado Pero Estos son los peligros De enfrentarse con un equipo Que de pronto está defendiendo Y sale con Jugadores de De muchísima habilidad Miralles Apura Colo Colo Que está para el empate No sé Lo intuyo Allí va Miralles Mete el pase para Paredes Paredes Gol 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 De Colo Colo Esteban Paredes Ensoció un poco la jugada Pero apareció la luz De Esteban Paredes Que la ubicó lejos De Rafael Colo Colo 1 Santos 1 De crack De crack la definición Porque además En un momento Vamos a ver acá La jugada de Miralles Que gira Gira No ve el pase a Jorquera Y de pronto Está en el suelo Paredes Se levanta rápidamente A pesar de perder La estabilidad Él siempre tiene En la cabeza Donde está el arco Aquí lo vamos a ver El defensor Que le pasa por arriba La acomoda Ese toque fundamental Para sacar la pelota Del radio Del defensor Que se venía recuperando Y después Como Casi cuando recupera El equilibrio Cuando se levanta Ya sabía Donde ubicarla Para que el arquero No la agarre Excelente Lo de Paredes Por filtrarse Y por todo lo que hizo Cuando la Situación No era tan cómoda Datos de Paredes Rodrigo Si le iba a decir Que le hizo un gol Muy parecido Con una definición Similar a la Universidad Católica En el último clásico Que jugaron El año 2010 Es el segundo gol De Esteban Paredes En esta Copa Libertadores Y lleva también Dos goles En el torneo chileno Lateral que realiza Para Volvió Leo Si volvió Leo Ingo Salcedo Lo empató Colo Colo Adriano Turbal Presiona Paredes Avión Con Neymar Caído Seguramente no pasó nada Le creo Al árbitro Allí va Cavión Setaro Lateral favorable A Santos Lo hará Leo Uno a uno Digo que en el gol Más allá del pase Hay que ir a ver Amarillo Si Lo toca Paredes Todavía Eufórico Eufórico Si señor Exultante Por el gol Si Más allá Del pase De Miralles El giro Porque el giro Hace que la defensa Que estaba defendiendo Y mirando Para un costado Tenga que hacerlo Para otro Entonces allí Los traslados A veces no son Los ideales Y apareció el hueco Entre los centrales Puede que dure poco rato En la cancha Leo Porque se está preparando Posebón A la carga Santos Se modifica la tabla Coloco lo recupera En segundo lugar Se manda Leo Infracción contra Ganso El tiro El tiro libre Para Santos Cruza la cancha Para rematar Elano El arco No creo Se impone el centro Porque van Durval Y Edu Dracena A los saltos Espera Castillo Elano Quedó corto Y va el contraataque De Colo Colo Jorquera tocó Para Buen salida Paredes Puede ser De Miralles El centro de Paredes Le queda a Jorquera Ahí está Ahí está Ahí está Falló Falló Jorquera Increíble Lo tuvo Colo Colo No puede continuar Leo Parece Aquí la para Muy bien Paredes Esto Es lo que hace Que las posibilidades Mejoren Después viene el rechazo Jorquera Acompañando por la duda La acomodó con el pecho Miren como va Con la pelota con el pecho Se pone la pelota a disposición Un par de piques Y no había lugar Estaba exigido Con la pelota en riesgo Para ser interceptada Y por eso define fuerte Si no Hubiese hecho otra cosa Es El momento de Colo Colo Si señor El pelotazo del arquero Rafael 1 a 1 Graba 1 a 0 Santos Con un gran gol De Elano Fue muy bueno Lo de Paredes Para anotar El 1 a 1 Corre Miralles Lo espera Durval Amaga Miralles Me quita Durval Sin infracción Toca Leo Danilo Pierde ante Ningo Sancedo Que lo derribó Tiro libre Para el Santos En el afán Aquí vemos como Este giro Que parece imperceptible Intrascendente Cambia Le cambia A la defensa Los planes Después se levanta La acomoda Perfecto Y repentinamente No tardó Ni un segundo Paredes Acomodadas El arco lo tenía Esto es lo que tienen Estos jugadores Cuando se mueven En esta zona El arco lo tiene Por más que no lo vean Lo tienen en la cabeza Que bien definido Ha ingresado Posebón El número 18 Que tuvo el 2009 En el Sporting de Braga En reemplazo De el lesionado Leo Camiseta número 3 Todavía estamos admirando El gol de Paredes Para la igualdad Mirate que el arco Ni lo espía O sea Él ya sabe Todo Todo lo que pasa Donde tiene que colocar La pelota Donde está él Y usted también Redoblá Redoblá Amén Dale, dale Mingo Dale Mingo Si me mate Se manda Posebón Pará se juega A jugar como lateral Por la izquierda Quien va por la derecha Ya nos va a decir Rodrigo Neymar A los manotazos Se viene Pará Neymar Está para el gol Es Eduardo Rebote Cabrera No lo puede evitar Es córner Tiro de esquina Favorable a Santos Es Danilo El que ocupará La franja derecha Muy bien Retrocede Y su lugar Lo ocupa Posebón En el centro Ahí hay un Cachetazo De Pará Al rostro de Cabión Pretendía protegerse Va al centro Espera Edu Dracena También está Durval Allí está Posebón El centro Cerradísimo Cuidado Castillo Otra vez intentó Elano Hacer un gol Inolvidable Castillo Arriba Espera Paredes Jorquera Marcado por Posebón Casi la regala Jorquera Va con todo Mena Pega el salto Y queda Y queda muy dolorido Y queda muy dolorido Sigue Eduardo Amarilla Para Mena Es el segundo Amorestado en Colo-Colo Ya tenía Tarjeta Amarilla Paredes Cuando uno se tira al piso A disputar la pelota Inevitablemente La pierna No se frena Cuando uno Toma contacto Con la pelota Sino que Sigue deslizándose Allí Lo presionaron Ailano Que cayó Desparramado Sale el contraataque De Colo-Colo Miralles De Prima Jugó A Paredes Centro de Paredes Mirose Gol 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 De Colo-Colo Como se entienden Estos dos Paredes Y Miralles Para dar la vuelta Colo-Colo 2 Santos 1 Ezequiel Miralles Anotó un gran gol También Diego Y Santos Se recrea Con la pelota En lugar de jugar Al fútbol Y Colo-Colo Sale Y le hace pagar El precio En el retroceso Sabemos Quien tiene la ventaja Siempre Hace la pausa Hace la pausa Y lo recalco Porque es muy importante Porque logra Que Miralles Llegue En el momento Justo Y después Un envío Exacto Aquí Una defensa Desacoplada Que viene corriendo Hoy son socios Miralles Y Paredes Hoy son socios Tercero de Miralles En la copa Lleva uno En la apertura chilena Gran partido Bien jugado También en San Cristóbal Rodrigo La goleada Contra Tachira La pierde otra vez Santos Falta de Pará Contra Buen salida Será amonestado Pará Pero si Desarregla La mitad de la cancha Tiene Santos Si Rodrigo Disculpame Si el árbitro Pesota Le dijo Pará Y le mostró La varilla Para Primera multa De Santos Jugando Muy buen partido Los dos de adelante Y Jorquera Lo agregaría Jorquera En el medio campo Lo habíamos dicho En el primer comentario Disperso El equipo Quiso achicar líneas En un momento Acomodándose El resultado Pero Ahora se encuentra Con un rato De inspiración De Colocodo Y un equipo De Santos De Colocodo Y un equipo De Santos Desquiciado Avasallado Se siente El conjunto Brasileño En este tramo Puede aumentar La diferencia Colocodo Llegará el remate Espera Scott Y Mena Allí va el remate De Paredes Barrera Otra vez Paredes Arriba Busca Cabrera Le queda Llegará el gol Llegará el remate Tapó el arquero Tapó el arquero Había Offside De Miralles Dice que no Levantó El banderín El asistente Diego Bonfá Llegará el remate Sí 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 Muy vulnerable Santos por arriba Por abajo Fallando en algunas coberturas Pero Colocodo Ha hecho mucho También para esto Porque Ha hecho Maniobras Perfectas Triangulaciones Toques Profundo Con distracción Con velocidad En los últimos metros Condes Márquez Inteligentes Queda Tire Paredes Rodrigo Hernández Esteban Paredes El seleccionado nacional Tiene 30 años Y va a estar en la gira Y va la gira De Borgui La primera A Europa Elano Otra vez Para pegarle el arco ¿Se puede repetir? Elano Lo intentará Ahora hay tres hombres En la mini barrera Hubo dos En el gol de Elano Más gente en el área Esperan Elano Centro Castillo La deja Y no más Ganso Lo pierde Había levantado la bandera El línea Allí está Esquivel Está inseguro Castillo Quedó De esa jugada Inicial El fondo Está En posición adelantada Y efectivamente Castillo En lugar de retener Le da A Santos Más crédito Un láser Verde En el rostro De Elano Para tratar De perturbarlo Lateral Para Colo Colo Tiene que realizarlo Jerez Gallego El lateral De Jerez Buscando La Miralles Falta Domingo Salcedo Contra Adriano Osebon Molesta Miralles Se lo saca De encima Adriano El pelotazo Largo Para Neymar Vaya Cabión Que bien Lo bajó Neymar Que calidad En cara Neymar Le virla El balón Desde atrás Fue en salida Jerez Miralles Espera Gana Ante Adriano Esta vez No se entiende Con paredes Durbal Adriano Danilo Elano Posebon Uy Scott Y que fe Contra Neymar Amonestado Amonestado Andrés Scott Y se gana La tercera Amarilla En Colo Colo Ya tenían Mena Y Paredes Había zapado Recuerden Ustedes En una anterior Si Igual Neymar Es un No Es un Hace piruetas Si En el aire Allí la tira Mingo Salcedo Para adelante Turbal Salcedo Buen salida Va Colo Colo Por el tercero Paredes La pasada Josebon Toca El balón Y Sota Dice Que fue Falta A ver Toca la pelota Y un poco la piel Está bien la falta Si está bien Bien Sancionado Por Pesota Tiro libre Favorable A Colo Colo Scotty Espera en el área El centro Será de Jorquera O tal vez De Paredes Allí va Esteban Paredes Scotty Gol 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 De Colo Colo Scotty Con furia Arriba Vulnero A una defensa Muy liviana De Santos Colo Colo Tiene poco tiempo En el aire Va a ser Paredes El envío Tiene la suficiente Fuerza Como para que Llegue la pelota Scotty Rápido Y Scotty Encima de Posebon Un niño Miren como le gana Scotty De atrás Hacia adelante Se apoya Levemente La peina Y gol Así tan simple Tan simple Excelente respuesta De Colo Colo Del 0-1 Al 3-1 Y se lo ganó Bien Andrés Scotty Mundialista uruguayo Tiene 35 años Y ya había notado Un gol En este torneo De apertura chileno Está desorientado Santos ahora Muy afectado El equipo de Marcelo Ahora si hay que marcar A alguien Es a Scotty Y Posebon No reúne Aparentemente Los requisitos Para tomar De verdad Los atributos De Posebon Son Los de un jugador Aguerrido Que pueda Luchar allí Con Scotty Bien parves En el centro Otra vez Miralles Es que el centro Es decisivo El envío Al lugar Y con la Fuerza Justa Scotty Sale con Cavión Disfruta De un momento Agradable Colo Colo Perdió 1-0 Con una Bomba De Elano Llegao Paredes Miralles Y Scotty De cabeza Para Darle este triunfo De gran valor Para Colo Colo Pero la noche Todavía no terminó La pierde Paredes Toca Adriano Durval Colo Colo Es líder del grupo Con este triunfo Supera Cerro Corteño Corquera Buen toque Para Fuen salida Se cruza Durval Va a ganar Fuen salida Fuen salida Ahora Corralado Intenta Un tacazo Rebota Durval Para Para ¿Para quién? Se la regala A Cavión Se manda Cavión Roba Adriano Tocaba Cavión El árbitro Deja seguir Neymar Ganso Con todo Van a expulsar No, no Van a amarilla Amarilla Entonces Para José Luis Cavión Cuarto Amonestado En Colo Pero Pesota Dice que fue Por la primera Entró duro También Contra Ganso Pero Colo Colo Ahora que es dueño De la situación Emocional Del partido Tiene que buscar La forma De recuperar Sin esto Sin provocar Al árbitro Y además A Santos Pero está tentado Una reacción De Santos Está tentado Porque Nota frágil A su adversario Y por eso Se genera La ansiedad El tiro libre Favorable A Santos Le va a dar A la pelota Elano Espere Dice Pesota Que tenemos que arreglar Algo en el área Hay fricciones Allí va el remate De Elano Corner Y knockout técnico Para un jugador De Colo Colo Bien Bien Poniéndose En el camino De la pelota Para que no le llegue A un arquero Que está Evidentemente Sentido Y tocado El corner Si es Arcedo Y se van a jugar Dos minutos Gracias El tiro de esquina Favorable a Santos Espere Durval También está Edu Dracena Castillo Paredes No le hizo caso A Gallego Allí toca Edu Dracena Neymar Paredes Va por adentro Va por adentro De enorme primer tiempo Paredes Aquí se equivoca Otra vez Toca Paredes Para Jerez Sale Colo 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 De contra Con buen salida Ruba Adriano No le bajó La cortina Al primer tiempo Colo Colo Lo puede padecer Elano Ganso Domina Ganso No quiere Foul Gallego Allí va Ganso La cruza Scotty Al corner Hay tiempo Para ejecutarlo Ahora Pide Castillo El corner Y se termina La primera parte Tolo Neymar juega Juega para estas cosas También Para Para la tribu Si Es Instigador El centro No pudo Ganso Se terminó El primer tiempo Parecía difícil Pero se le simplificó Lo dio vuelta Aprovechando La endeblez Defensiva De su contrincante Colo Colo Gana Gran primer tiempo Hemos tenido En el estadio Monumental Grava Santos Con un bombazo De Elano Lo empató Paredes Que definió Con gran calidad Después se asoció Con Miralles Y logró Un segundo gol Estupendo Y Scotti De cabeza Para lograr Una ventaja Apreciable Pero no definitiva Colo Colo Tres Santos Uno La pausa Y ya regresamos Junto a la torre Y Hernández Por Fox Sports Dejate ir Despegar Y hace girar El mundo Al lugar Que soñaste Despegar Despegar.com El mejor precio Para tu viaje Dejate ir Despegar Y hace girar El mundo Despegar.com El mejor precio Para tu viaje Banco Santander Patrocinador oficial De la Copa Santander Libertadores Presenta este partido Santander Tu pasión no tiene límites La nuestra tampoco Banco Santander Patrocinador oficial De la Copa Santander Libertadores Presenta este partido Santander Tu pasión no tiene límites La nuestra tampoco Seguís a tu equipo A todos lados En todos lados Tenés hoteles De Despegar.com Despegar.com El mejor precio Para tu hotel Aeropuertos Argentina 2000 Es el lugar A donde llegan los sueños Traveleis Assistance Tu tarjeta de existencia Al viajero Salí Salí Descubrí Despegar Es tu lugar En el mundo Tiene Al hotel Que soñaste Despegar.com El mejor precio Para tu hotel Una novedad En Colo Colo Para el segundo tiempo Ingresa el número 20 Álvaro Ormeño Y sale El también lateral derecho Camiseta 17 José Luis Cavión Al menos Estaba ocupando Esa plaza hoy día Sí señor Estaba amonestado Estaba un poco Pasado de revoluciones En alguna acción Y seguramente Gallego pensó En este detalle En Santos No hay modificaciones Tiene que mover Santos Va a dar la orden Sergio Pesota Hoy de negro Colo Colo De punta en blanco Santos Y ya se juega Es el segundo tiempo En Santiago de Chile Entre Colo Colo Y Santos 3 a 1 Gana Colo Colo Revirtió una situación Muy compleja Después del gol Donde Elano Maredes Miralles Y Scotti De cabeza Los goles Domina Para Durval Posebón Allí está Elano Hay un jugador Golpeado No me digas Que Neymar No Seguramente no Neymar no se tira Por un simple golpe O roce No No va a simular nada No va a fingir No va a engañar ¿Quién es Rodrigo? Neymar Edu Dracena Arriba Ganaba Con mucha fuerza Cabrera Posebón Posebón en el tiro libre Allí va Neymar Lo cruza Álvaro Ormeño Se desplomaba Se desplomaba Neymar El tema es que Neymar Usa la habilidad siempre Y justamente La habilidad es algo sorpresivo Y en él es constante Qué buena definición La torre No es porque esté Citado aquí a su lado Neymar Habilísimo A veces excede Allí toca bien Neymar Esta vez para C. Eduardo Abrió para la inserción De Danilo Castillo Al córner Se le escurrió Entre las manos Y lo de Quina Para Santos Otra vez Castillo Pero esta sí fue buena Porque va quitando gente Del fondo Porque la pelota Se desplace Hacia un lugar vacío Y la llegada Por atrás de la línea De la pelota De Danilo Muy buena la integración De Danilo A la jugada El tiro de Quina Favorable a Santos Ojos grandes Bien abiertos Puede llegar el descuento Para el centro Arriba Intentaba Neymar Paredes Jorquera Por adentro Llega Miralles Aquí está Cristóbal Jorquera Se impone el cambio De frente Paredes es zurdo Miralles para el gol Ahí está Pego en el pan Tremendo El remate de Miralles Estuvo el cuarto Colo Colo Ante una defensa Que es muy Frágil Como Neymar Que aquí vuela Ante el cadera El caso de Mina Además ocupa tarde Los lugares Fundamentales Esenciales Y Colo Colo Vertiginosamente Pone la pelota En esos lugares Y hombres En esos sectores Que buen Que buen Un recurso obligatorio Porque estaba arriba Y tenía el defensor Muy pegado Muy arriba Le quedó Ilano Los piramina Neymar Posebón Ganso Solo Ilano Está habilitado Tapó Castillo Se recupera el arquivo De Colo Colo Como se quedó parado En el medio C. Eduardo Aquí sí A Chico Mal Tocaron Cuando se toca De primera Y hay Opciones O alternativas De pase Las complejidades Para la defensa Suben La pierde Mena Ganso Gol de Neymar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gol 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 Dos Santos Tremendo Neymar Para definirlo Les dije No estaba nada Definido todavía Acorta la diferencia Santos Neymar Colo Colo Tres Santos Dos Aquí sí La habilidad Es obligatoria Imprescindible Porque él Juega con el arco Una gran jugada De este Futbolista Increíble Que es Ganso Él juega con el arco A su favor Porque el arquero Lo tiene que cubrir Saca la pelota Para afuera Aquí acumula gente El pase es Perfecto Y aquí Él juega con el arco Con la posición del cuerpo Incluso Corre la pelota Y los defensores Tienden siempre a taparlo O sea El arco Es un elemento A favor del gambeteador Revivió Santos En Santiago de Chile Danilo Posebón Danilo Ganso De taco Juega con Posebón Espera Neymar Posebón al arco Elevadísimo El remate Horripilante Lleva dos goles En el torneo Paulista Neymar Su primer gol En esta edición De la Copa Libertadores Y en la conferencia Previa a este partido Américo Gallego El técnico de Colo Colo Había dicho Que le dijo a sus jugadores Que para marcar a Neymar Hay que mirar siempre la pelota Nunca las piernas Porque hace tantas cosas Que te confunden Como es el fútbol también Tan cerca del 4 a 1 Y del empate Pendula El encuentro En Santiago de Chile Allí va Ganso Danilo Tocó Elano para Posebón Neymar Eso Taco de Ganso Se la regaló Amingo Salcedo La pierde Paredes Danilo Durbal Posebón Elano Edu Dracena Elano Posebón Así está la tabla A esta hora de la noche Puede modificarse En cualquier momento Qué buen partido Danilo Elano Buscándolo hace Eduardo Falló en el cruce Cabrera Mena Evita el córner Jerez Lateral Santista Gran partido En Santiago de Chile Posebón Neymar Barre Buen salida Sale Paredes A toda marcha Allí encara Pará Amarilla Amarilla Pero Lo cruzó Amarilla Amarilla para Posebón Ya tenía Pará Es la segunda en el Santos Interrumpió De forma Directamente Contra Paredes Paredes Tiene una decisión Para jugar Son esos partidos En los cuales Hay mucho Para elegir Cuando llegue el momento De destacar Una figura Al cual Y en la elección Paré Devastar Jorquera Estaba muy libre Miralles Salva Edu Dracena Contraataque De Adriano Intercepción De Álvaro Armeño Jorquera Equivoca en el pase Allí va Posebón Paulo Enrique Ganso Pará Ya estaba por el piso Neymar Pará y fue en salida Neymar Lo espera Álvaro Armeño Neymar C. Eduardo Neymar C. Eduardo C. Eduardo Corner Está dominando La zona central Santos Son escapes Los de Colo Colo Sus avances Que no puede tener La pelota Y aumentan Las complicaciones Porque tiene Muchísimas soluciones Santos El corner Para Santos Que va por la igualdad Ganaba 1 a 0 Perdía 3 a 1 Arriba Castillo Descuelga muy bien Miralles La regala La tiró muy largo Castillo Neymar Neymar A colocar Castillo Y ya pide disculpas Por la salida anterior Pero él se tiene que tomar 1 o 2 segundos Para que el equipo saque Él tiene que saber Que este es un momento delicado Y de urgencia Para Colo Colo Necesita otra cosa Más pausa Más quietud Tal vez se la dé El hombre que ingrese A continuación El Luis Pavés Va a ingresar En el puesto de volante Con tensión Es su puesto No es el de Luis Mena Que es defensor central Habitualmente Va a ingresar entonces El 23 Lucho Pávez Por el 3 Lucho Mena Apura Santos Con C Eduardo Llega Danilo Castillo En gran esfuerzo La envía al córner Tuvo el empate Santos otra vez Otra aparición Miren como le van gestando El lugar A Danilo La pelota se desvía Y allí tiene el mérito El arquero Porque podía haber ido Para un lado Sin embargo aquí sí Ágil La manda al córner Reiteranos el cambio Reiteranos el cambio Por favor Ingresa el número 23 Luis Pavés Y sale el número 3 Luis Mena Que está amonestado Además Pavés En el campo de juego Entonces El centro Paredes Peina Fue en salida El perotazo Largo Para Miralles Adriano Para La regala Mingo Salcedo C Eduardo Posebón Se enganchaba A vez Estilo libre Favorable A Santos Apuraban con Elano Pero tienen que esperar Es lógico Hay ansiedad Está a tiro de empate Ahora Santos Posebón La suelta Y la regala Ganso Miralles Ante el inseguro Edu Brasera Escapa Miralles Encara Miralles Abre bien Para Paredes Que no pudo Se la dio en el momento Que Paredes Se frenó Esperando la pelota Al pie Pero Los centrales De Santos Están para cualquier negocio Te hace ilusionar La defensa de Santos ¿Eh? Eso La infracción Que seguía La pesota Lo veíamos a Ganso Y sale Durval Allí va Durval Neymar Ir a Neymar No lo pueden detener Ahora al joven Retrotrae Pesota Sanciona la falta En perjuicio De Neymar Que ya estaba mirando Al jugador de Colo-Colo De Zapiante A Ormeño A Ormeño Se podía interpretar Como falta Mantiene La estabilidad Pero después No creo Que haya falta Aquí No cobró la de Ormeño Pero dos días después Sí Cuando ya adelantó El balón Después Neymar Es un problema De sensibilidad De Neymar En la jugada No porque un adversario Lo haya condicionado Para eso Allí va el pase A Ganso El pelotazo De Cabrera Estaba todo invalidado Ya Por Offside De Miralles Sale Cabrera Para Colo-Colo Para Los Alvos No puede Miralles Edu Dracena Milano Rafael Galo Galo Grita el tolo Pelotazo De Rafael Solo Scotti Posebón Allí traba con todo Y gana Ganso Eduardo Ganso Mano Mano Para interrumpir De Cabrera Insisto Está dominando La zona central Santos Amarilla para Cabrera Por los reclamos Se ha puesto allí Elano Y elano Distribuye Agarra los rebotes Y a partir de ahí Juega Santos Es por la mano Es por la mano Es por la mano La amarilla El tiro libre Favorable a Santos Sigue reclamando Nelson Cabrera Y elano 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 Enciende la mecha Insiste Santos Sostiene el triunfo Colo Colo Un par de rebotes Allí está Allí está Para Scotti Se manda Durval Posebón Va para Eduardo Y está yendo El piso Álvaro Ormeño Para 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 Castillo Está el gol Ahí está Ahí está El arquero Salva Llega Dudra Sena Pega Scotti Excelente Castillo Ahora sí Hay que premiarlo Claro Por el esfuerzo Quedó dolorido En el brazo derecho A ver Van a asistirlo ya Sí Habría que revisar La posición Pero da un rebote Muy corto Y para adentro Después quiere pisar La Neymar Y ahí la manotea Vamos a ver El rebote Es muy corto Muy corto Y hacia Y hacia el adversario Quiso hacer uno De fútbol de salón Neymar No No es una noche Tranquilizadora El arquero Para nada Diría Está Sintiendo el cimbronazo De aquella equivocación En el gol Y a partir de allí Duda No No entrega Seguridad Obviamente Estuvo bien Más allá de la pisadita De Neymar Desviándola Ahí abajo Corrigió Lo que antes Había hecho mal El rebote Sobre todo Cuando uno tiene que medir esto Para no caer siempre En decir que es un error En qué posición está el adversario Qué distancia tiene el remate Y qué violencia Como para sacar una conclusión El remate picó antes Entonces si pica antes Y no tan cerca del arquero Quiere decir que podía haber hecho otra cosa Mejor Castillo ahora Y sale Colo-Colo Lo buscan a Paredes Golpea Neymar A Pabello Sí, a María Para Neymar Por falta Sobre Álvaro Olmeño De todas maneras Fabello Consuela ¡Felicidades! 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 ¡Dale, Chapa! ¡Dale, Chapa! ¡Dale! Allí va Colo-Colo. 3-2 gana. Perdía 1-0. Se le acercó Santos en el segundo tiempo. Miralles. Jerez. Miralles. ¡Qué cambió! ¡Jorquiera! Pide el cambio de frente el tolo. allí va jorquera muy buen pase atención llega al centro durval despeja allí va con todo mingo mingo se cae edu dracena falta de salcedo si fue muy chiquitito el contacto en la piel el pie izquierdo mínimo hay una torpeza de los centrales de santo descomunal cabrera pavés álvaro ormeño allí está paredes protegiéndose de la carga de adriano tiro libre favorable a santos le mete el manotazo en el afán de proteger la pelota ahí lo va midiendo pero es más de un instinto de cuidado de la posición que intención de hacerle daño ahora qué pasó está tendido álvaro ormeño ahora también nuevamente en colo colo lo quiere hacer echar a Neymar a ver pero Neymar lo va a buscar Neymar lo va a buscar puede haber una exageración pero Neymar este chico va a tener que corregir algunas cosas jugar a favor del equipo y no del espectáculo que genera su imagen en este momento ¿quién va a ingresar en colo colo? Rodrigo va a ingresar le digo de inmediato el número 18 Lucas Wilches hizo un gol el fin de semana el viernes también anotó José Pedro fue en salida que fue quien ingresó por Wilches en ese partido puede que ahora saque a fue en salida me parece que no no creo que el partido esté para sacarlo a fue en salida vos de la torre ¿qué opinas? me inclino por porquera pero bueno va para Frenchi Santos Neymar lo espera Álvaro Ormeño tocó Ganso para Eduardo fue en salida Castillo a veces no fueron Neymar está cansando ya lateral que hará parado otra vez Neymar acuso un golpe ya lo dije contra Cerro Porteño algunos se me enojaron pero es insoportable es insoportable es que el provocador es que el provocador tiene que entender cuáles son las reglas del juego si vos estás permanentemente desafiando iba a él la tenés que bancar más va a salir el paraguayo Salcedo definitivamente el número 24 y va a ingresar el 18 Lucas Wilches que es de características más ofensivas que Salcedo para cuánto tiene de recuperación Rodrigo Millar un mes aproximadamente bueno hay algunas discusiones aprovecha Gallego para darle una indicación a Paredes anota el cambio Rodrigo Hernández o tal vez algún numerito allí está Wilches jugador que tiene mucha habilidad si lo que tiene que hacer Colo Colo en este momento del partido porque no le conviene el ir y vuelta es tratar de bueno resignar salvo que está tentador resignar un poco de velocidad en el ataque y tratar de controlar más la pelota incluso eso le va a dar más orden el equipo que maneja bien la pelota es más ordenado que el que tira pelotazos por ejemplo o el que apuesta a una transición ofensiva permanentemente Danilo se manda Danilo Posebón Ilano C. Eduardo Ilano Adriano Durval Ganso largas zancadas de Ganso gran pase para C. Eduardo esperaba Neymar C. Eduardo llega para el rebote y el lateral es para el Peije se le puso muy peligroso el partido a Colo Colo para Eduardo Eduardo adelanta demasiado para Scotti custodia el balón que llega a poder de Castillo saca Juan Castillo el ex arquero de Botafogo espera Miralles pone la pierna Durval Posebón Edu Dracena reclama Miralles al asistente Esquivel Danilo Edu Dracena Elano Posebón Neymar Ganso C. Eduardo llega no lateral para Colo Colo contra quien juega el cacique el próximo fin de semana recibe el domingo a Cobreloa acá en el Estadio Monumental podría invitar Rodrigo a ver el partido va a ser un partido muy atractivo no le ha ido para nada bien al Cobreloa de Nelson Acosta allí va a buscar la Paredes no cruzó recibo el jugador Wilches escapa Miralles la velocidad de Miralles llega fue en salida dejó correr Durval Cabrera Jorquera Danilo Wilches Jorquera fue en salida Álvaro Ormeño cambió de frente muy bueno para Wilches Danilo no hay foul Wilches explicaba a Pesota a los que protestaban desborda de Wilches es Paredes merecía hacer gol la torre lo tuvo Esteban Paredes casi líquida Colo-Colo Santos tiene dos edificios adentro del área que no cabecean encima bueno acá Wilches la levanta suavemente desborda y una nula respuesta de Durval que sabe que el centro puede venir hacia atrás no puede retroceder el lento en los desplazamientos y aquí llega Ganso cerca del área domina Ganso para Santos la tira largo para Neymar sí le decía que Durval mide un metro ochenta y cinco y Eudra Sena un ochenta y siete pero esta ecuación es bastante más profunda que la altura ¿no? es saber a dónde va a venir el centro intuir captar estar colocado en el lugar exacto ¿cuánta diferencia hay de estatura entre paredes y Durval y quién cabecea? el Santos va a visitar a Bragantino por el torneo paulista este fin de semana Adriano Ganso recibió de ese Eduardo Neymar habilitado para que es diestro después de Leo lesionado recordemos en el primer tiempo Elano Posebón Elano buenos toques Ganso Elano está el gol ahí está Elano el arquero ¡ay! Cabrera la tira al córner no había gente para marcar a Elano se abrieron los delanteros mira la torre mira que bien el arquero acá sigue porque la saca casi de atrás rompió el esquema Elano llegando Elano buen segundo tiempo se soltó apareció una grieta y el zurdazo que no fue tan esquinado y tal vez eso dio al arquero la posibilidad de la respuesta partidazo en Santiago de Chile sí señor sí el córner para Santos espera Edu Dracena también está Durval va al centro Castillo llegó con lo justo estirando el brazo aquí está Wilches Jorquera y Miralles fue en salida de contra va Colo-Colo y parece gol arranca fue en salida al arco se apuró Miralles ni lo quiere mirar a su compañero se llevó todos los retos claro tenía y acá donde uno puede medir también la jerarquía en algún momento de un jugador cuando aparecen tres decisiones para tomar cómo elige el futbolista estaba entregado allá a la izquierda era el pase se encimó el defensor se encimó el defensor y lo mató exigido cuando tenía la derecha y la izquierda Neymar Ilano Neymar Cabrera Jorquera Mavis Paredes Zafodra marca de Adriano José Bon limpio el quité no falta de Adriano señora Pizota un agarrón no sé no lo he visto a Paredes con frecuencia pero qué partido había jugado muy bien no no pero lo que hizo hoy estuvo en todo y acordate que lo vimos contra Cerro Corteño y también se había destacado dentro de un panorama de crisis en Colo Colo en ese momento Jorquera allí asoma otra vez Colo Colo el centro de Jerez toca Paredes no llegó Wilches Adriano Danilo buena presión de Jerez la pierre de Jorquera contraataque de Santos va el pelotazo para Neymar puede armar un destrozo Neymar aquí ahí va Neymar pedía en mano Neymar y el gol Neymar y el gol susto grande para el cacique Neymar tiene todo primero cómo amortiguó la pelota y después cómo fue usando a su compañero miren primero la amortigua con la puntita la trae lo hace pasar de largo a Scotti y después miren va mirando va mirando va creando de los rivales distracciones focos de atención para hacer la jugada personal no hubo mano como reclamó la defensa de Colo Colo no 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 hubo mano 15 minutos y un poquito más también para el final y va Ganso sin foul Ganso que encara Ganso abrió para ese Eduardo 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 Zafo Colo Colo Buen salida pelotazo largo para Paredes Edu Dracena Wilches Corquera Chapa Chapa Durval No hubo mano para Paredes para Paredes Paredes Neymar Neymar Scotti Adriano Elano Elano Allí está el grupo Colo Colo Líder Con 6 con este triunfo Allí va Neymar Ganso Elano Danilo José José Bón C Eduardo C Eduardo Descargó Con Elano José Bón Libre Pará por la izquierda Neymar la rozó Pará Pará Aquí vemos Pie derecho a tierra Se le desliza La segunda línea de Colo Colo de volante está muy cerca de los defensores que están casi metidos adentro del área Cambio en Santos Sí Se fue el número 20 C Eduardo e ingresó Maicon Leite número 17 que tiene un look muy parecido al de Neymar Lleva 6 goles además en el torneo paulista Maicon Leite Castillo Allí va Fue en salida Perdió con Pará Neymar se la regala Fue en salida Allí va Paredes Durval La rusticidad de Durval a expresar aquí ¿No? Sí Pero bueno simplificar para estos jugadores es el capital porque tienen paro en la pelota y sale con un resorte así que es mejor que la tiran afuera Va a quedar afónico Gallego se sigue así esta noche Reclamaba el ano le contestaba Pesota Buen salida Miralles Rafael sale Rafael Scotty Ganso Para Posebón Neymar Posebón Ganso Que bien Ganso Posebón espera para el gol Maicon Leite Castillo Algunas gotas algunas gotas de ganso demuestran su jerarquía Castillo Miralles no puede generar la falta Durval Un salida la regala y Gallego se lo quiere comer crudo Adriano Edud Edud Dracena Vuelvo a tener una percepción la torre allí va el pelotazo largo para Neymar Álvaro Ormeño Fifi Ascotti saca Cabrera que dice su percepción ahí la defensa de Santos está regalada cada vez más vamos a pensar le grita el tolo gallego a sus jugadores así la regala Adriano pega en el cuerpo de Miralles recoge el arquero Rafael el tema es que se va metiendo en el campo Santos porque tiene el punto de partida la presión Colo Colo muy retrasada el lateral favorable a Santos lo realiza el propio Michael Leite Ganso Elano Josebon falla en la mitad de la cancha otra vez Santos Wilches Jorquera Pavés Álvaro Ormeño para que le deje el lugar lateral el gallego le está mandando con salida más arriba Neymar Neymar va con Michael Leite Neymar Cabrera lateral para Santos lo aplaudió Scotia Cabrera por cubrirle las espaldas excelente estuvo en la cobertura no hay más pelota no le dan pelota a Santos para Neymar para Neymar posebón allí va Michael Leite lo atoró muy bien Scotti buen salida recibe el pelotazo que va a buscar Miralles Adriano Corquera Corquera para Paredes se va Paredes se va Paredes se va Paredes engancha Paredes Danilo se recuperó allí va Danilo lo suelta Paredes bueno tenemos 10 minutos indescifrables posebón Ilano para trabó fue en salida Álvaro Ormeño fue en salida Pavés está muy abierto Santos allí va el pase para fue en salida se le escapó lateral favorable a Santos claro Colo Colo no espera que haya determinadas condiciones para que el ataque sea más ágil y más rápido y más sorpresivo por eso Gallego le dice fuga hay momentos para tocar ¿qué pasó Rodrigo? hay un lío entre la gente del banco y los jugadores el jugador de Santos que iba a sacar el lanzamiento lateral pero ya se solucionó todo el lateral para Santos lo hará para Pesota está retando a algunos jugadores y aparte del cuerpo técnico de Gallego para que no salten estuvo Salcedo involucrado por ejemplo ahí aceptarse todo le dijo Jorge Osorio el cuarto árbitro Danilo el pelotazo de Danilo allí va a buscar Ganso buen giro buen giro buen giro de Jorquera excelente acción Jorquera la tira largo para Wilches lo derribaron a Jorquera Wilches con Paredes o Miralles Miralles se apuró Miralles si porque se le puso además muy cerquita de la posición de Wilches ya elegimos la figura para vos Rodrigo tengo ganas de hacerle una nota a Esteban Paredes yo voto también a Paredes fue fantástico lo de Neymar cuando jugó al fútbol y no al teatro y Neymar tuvo un gran segundo tiempo y Paredes todo el partido Pabez y está todavía con cuerda como para liquidarlo Paredes gran mandada de Wilches espera Miralles va para ese kill Miralles tiró un centro que rebotó Durval Miralles para Paredes ahí está el arquero fue en salida increíble se salva Santos casi lo logra fue en salida gran aporte de Wilches también cuando entró se va aquí el arquero va a manotear era gol de era gol de Paredes el arquero manotea y después un poco incómodo fue en salida aquí vamos a ver por encima del cierre de Pará ahí lo va lo va gestionando con el cuerpo hace que se le corra tal vez un poco el impacto pero está tan cerca Colo Colo como Santos del empate último campeón último campeón Santos Keirrizon camiseta número 9 Keirrizon reemplaza al número 10 Ganso Keirrizon lleva 3 goles en el paulista y va Colo Colo para liquidar la historia Paredes Corquera espera Wilches allí va Corquera no así no así no Cristóbal ya que desde el arco para Santos que todavía tiene vida solicitamos que al término del encuentro deberá permanecer en sus ubicaciones el grupo Viseca allí va Santos Scotty Wilches Jorquera otra vez con Lucas Wilches desequilibrante por este sector allí va Wilches y se excedió robaba Adriano Wilches comete falta contra Elano tiro libre favorable a Santos y Kuten Pavés y Elano ahora la soltó rápido la pelota Wilches apasionante final en Santiago de Chile Corquera esperemos que no nos defrauden esta vez domina por allí Pavés lo persigue Karrison Pavés con Wilches sale muy bien Corquera Miralles donde está Paredes ahí va Miralles Ormeño Paredes buscando la Miralles Edu Dracena observaba como Durval rechazó para Corquera Michael Leite el pelotazo de Elano Neymar Neymar Keirison Neymar sigue Neymar Scott con autoridad le ganó sale Scott y Paredes como no busca la integración Neymar a menudo él se aísla pero claro tiene una habilidad enorme suele resolver problemas Posebon Traslada a Posebon Ilana Keirison quería darle con el empeine se desvió en Scott y Castillo entrega el balón córner para Santos pudieron haber quedado pagando aquí pero fue falta de Keirison primero contra Cabrera el córner para Santos centro atrás atención que llega para centro de Neymar rechazo ese rechazo fue de Paredes y no me corrige Rodrigo lateral que realizó para el lateral favorable a Santos nos aproximamos al final 3 a 2 Colo-Colo para Posebon Kiris Durval Cano Cabrera sale Jorquera Wilches perseguido por Edu de la Cena Kiris Wilches Kiris y ahora Paredes en cara Paredes y es gol de Miralles Paredes y es gol de Miralles o después en salida Miralles lo trabaron justo la paró mal recupera Miralles no hay foul sigue Miralles tozudamente Pavés Adriano siga siga para Keiris buscándolo Neymar Álvaro Ormeño combina bien con Jorquera gran final en Santiago de Chile Álvaro Ormeño Jorquera Pavés Wilches Cabrera Danilo sale Danilo se viene Michael Leite Klaus Orosu Andaribel Jerez lateral para Santos Neymar Neymar espera por el sector izquierdo para Keiris en la media luna del área Posebón Elano al arco de ahí Elano dio gusto ver el partido este dio gusto este partido un partido cambiante sinuoso divertido entretenido de alta calidad con grandes jugadores con muchos jugadores que han jugado en un nivel algunos han rayado lo superlativo diría dos equipos descontrolados en algunos momentos roto el santo ahora sobre la parte final pero ha estado buenísimo el partido ahora es que exageran Miralles y se va a quedar un ratito ahí hay falta de y esto para el énfasis de Santos así Elano lo ayuda a levantarse a Miralles con el cuerpo médico de Colo Colo que tiene que retirar de la cancha Miralles ¿cuánto va a agregar Pesota? Tres ya lo va a marcar ya lo va a marcar Jorge Osorio cuatro minutos más cuatro minutos entonces así va el centro para Paredes Rafael queda dolorido Paredes lo propio ocurre con Rafael Paredes no se mueve el arquero lo atropelló ahí se movió me gustaría verla de nuevo a ver va la pelota Paredes desde costado no se amortigua bien con los brazos aquí lo vamos a poder apreciar hay falta de Paredes porque él va a cargar contra el arquero sale Santos se nos va a un partido espectacular de la Copa Santander Libertadores traba Jerez deriva para Posebón presiona Miralles la regala Posebón Jerez buscando la Wilches allí va Wilches amaga la aguanta muy bien Lucas Wilches Miralles Jorquera sale Jerez Jorquera lo tiene cerca Pavés Cabrera lanzó el pase para Miralles Edu Dracena Posebón Adriano Neymar taco para Michael Leite roba Álvaro Ormeño se va se va Álvaro Ormeño se tira sale rápidamente Durval se tira Ormeño no hay foul Scotty Álvaro Ormeño ahí se va tiene la tarjeta para Elano Amarilla Amarilla para Elano y fue directamente Ormeño yo creo que Roja yo creo que Roja lo engancha a la altura de la rodilla le perdonó la Roja a la Ruta no hay duda es Roja que allí a la rodilla no está la pelota estaba abajo falta de paredes tiro libre ejecuta Durval para Cabrera falla Michael Leite solo Neymar solo Neymar solo Neymar demoró el pase por eso aprovecha Scotty para quitar Wilches buen salida Álvaro Ormeño se queda esta vez Jorquera toca para Miralles hizo rebotar en Adriano Jorquera miralles se desvía en Adriano lateral para Colo Colo el lateral Colo Colino lo hará buen salida allí está Chapa va a buscar la paredes Miralles Adriano lucha Miralles para lateral para Colo Colo lo forzó fue en salida va a ganar Colo Colo un triunfo de platina el conjunto de Américo Gallego va para Miralles así va a buscar con todo Adriano mete para ganó Colo Colo en un partido estupendo en Santiago de Chile Colo Colo le ganó a Santos 3 a 2 ganaba Santos 1 a 0 gol de Elano Paredes Miralles y Scotti lograron el 3 a 1 para Colo Colo descontó Neymar para Santos y finalmente Colo Colo desata la euforia en Santiago de Chile 3 a 2 Despegar Despegar.com el mejor precio para tu hotel Despegar.com el mejor precio para tu viaje Conozcamos quien fue para nosotros el jugador del partido Banco Santander patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores presenta el jugador del partido Santander tu pasión no tiene límites la nuestra tampoco Rodrigo junto a Esteban Paredes Esteban te hemos escogido la figura del partido partieron como colistas el torneo chileno partieron con una golea en contra ante Cerro Porteño el grupo en Copa Libertadores hoy son punteros en el grupo y han reencantado a toda esta gente y la verdad que estas son las cosas del fútbol las cosas lindas que uno vive partimos muy mal en el campeonato nacional como tu dices a Libertadores con una goleada creo que la llegada del toro nos ha ayudado bastante creo que de a poco hemos salido pararnos bien dentro de la cancha y jugar como lo estamos haciendo como lo hicimos hoy creo que punteros hoy estas son las estas son las puertas de o la la puertas de la vida donde donde va último y juega dos partidos y los gana y queda primero así que contento feliz por el grupo creo que hicimos un gran trabajo hoy y creo que merecemos estar punteros solo acumulan victorias en el torneo chileno y en la Libertadores desde que llegó Gallego ¿cuál es el secreto del todo? ¿qué les dice? ¿los motiva? ¿cuál es la diferencia con Gallego? la verdad que es un hombre experimentado creo que ha estado en mucho equipo y es muy importante sabe parar los equipos y creo que eso también nos ha ayudado a nosotros a tener confianza a que él sea uno más de que nos apoya dentro y fuera de la cancha así que este triunfo también es para toda la gente que vino hoy creo que hemos reencantado a toda esta gente que ha sido maravillosa en el día de hoy así que feliz una definición muy parecida a la del clásico con Católica el último la tiene patentada ya ¿no? si la verdad que me caí vi al arquero que venía saliendo y creo que se la levanté así que fue un lindo gol y este este gola para toda mi familia y mis hijos bueno hasta el cartel te quería felicitar te quería abrazar felicitaciones si le mando salud a mi señora también que me estaba bien Esteban Paredes es la figura del partido Banco Santander